...estructura escolar, el empoderamiento del profesorado. Las propuestas educativas solidarias deben partir de ellos y no de las ONGs, ya que son los que conocen las características de su alumnado. El papel de las ONGs debe ser apoyar estas iniciativas con sus recursos y actividades y no diseñar las propuestas educativas. Las actividades desarrolladas desde Escuela Solidaria, dirigidas a la formación de profesores y profesoras, no suponen una carga más de trabajo. Todo lo contrario, el plan de solidaridad sirve para facilitar dicho trabajo. Yo soy Raquel Álvarez, coordinadora del grupo de trabajo del Departamento de Solidaridad del Colegio San Mateo. Ahora mismo estamos aquí en una reunión que realizamos cada 15 días más o menos. Nosotras ya el año pasado estuvimos trabajando el tema de la Escuela Solidaria en el cole y entonces al trabajar el año entero sobre este tema, este año nos planteamos la idea de constituirnos como grupo de trabajo. Este año estamos ya trabajando como un grupo de trabajo al que hemos llamado Departamento de Solidaridad. Hicimos un proyecto que decidimos dividirlo en los tres trimestres, el primer trimestre, el segundo y el tercero. En el primer trimestre hemos trabajado el medioambiente, el consumo responsable, nos centramos en las tres R, reducir, reciclar y reutilizar. Hicimos diferentes actividades que se llevaron a cabo a lo largo del trimestre. En el segundo trimestre nos planteamos el tema de los valores, la Escuela Solidaria. Trabajamos también el tema de un taller dedicado a la mujer, la Infancia de Barro, también estuvimos tratando ese tema, una exposición que hicimos también aquí en el cole. Y ya por último este trimestre estamos planteándonos el tema de la interculturalidad y estamos pensando en trabajarlo a partir de canciones, de diferentes historias, de diferentes culturas, pero por lo demás bastante bien, estamos teniendo resultados bastante satisfactorios y a los alumnos están respondiendo bastante bien con las actividades que estamos realizando. Bueno, desde aquí animamos a que otros centros educativos planteen también el tema de la Escuela Solidaria, ya no solo por las actividades que podamos realizar en el centro, que nos ayudan también a educar a los niños en otro tipo de temas, sino que además no es tan importante como otro tipo de áreas que podemos trabajar aquí. Voy a hablar del Departamento de Solidaridad, que este año se ha creado aquí, el por qué y el cómo. Bueno, pues surgió de una idea de, en principio había un grupo de profesores y estábamos muy descontentos con el mundo que nos rodeaba, entonces queríamos aportar un granito de arena. Pues alguien tenía noción de Madre Coraje y empezó la cuestión por ahí, quiénes son, qué es lo que hacen y nos encandilaron, nos encantó el proyecto y nos encantó también un hecho muy importante que hasta ahora no habíamos tenido y era que se unieran los tres puntos fundamentales de un centro, que eran profesores, padres y alumnos. Entonces ya por ahí dijimos, esto tiene que ser lo nuestro, no este es nuestro futuro. ¿Qué es el Departamento y quién lo hace? Pues un grupo de personas con muchísimas ganas de cambiar el mundo, con muchas decepciones de lo que tenemos en el mundo y con muchísimo ánimo de contar con lo más importante que tenemos, que son los niños y hombres del futuro, niños, niñas, hombres, mujeres del futuro. ¿Qué hacemos? Pues mantenemos unos objetivos y estos objetivos pueden ser cosas que trabajábamos anteriormente en el colegio, como puede ser el reciclaje, pero dándoles más valor con respecto al entorno. En este momento hemos conseguido, por ejemplo, que padres, madres, alumnos y profesores, este año, una cosa muy simple como no traer papel de aluminio y reciclar los plásticos, se haya conseguido prácticamente en un 80 o 90%. Es la primera vez que tenemos algo tan grande. ¿Por qué? Pues porque esto se trabaja con una escuela de padres-madres, aunque sean solo muy poquitos padres-madres, no pueden ser todos, unos poquitos de profesores que van animando, empujando, achuchando a los demás y, aunque parezca mentira, una cantidad de alumnos increíble que están viendo que algo se hace. Aparte del reciclaje, pues llegamos a tocar puntos distintos, como puede ser el tema de los valores, como puede ser el tema de la emigración y temas que van saliendo en los grupos de trabajo, que los padres-madres nos van proporcionando, que los niños nos van diciendo y que, bueno, de alguna manera todos aprendemos de todo. Lo más importante, no querer mucho subjetivo ni dar grandes pasos, pasos muy cortos pero conscientes de lo que estamos dando y estar contentos con los pequeños resultados que vamos teniendo y satisfechos y agradeciendo la colaboración de todos y enriqueciéndonos, ¿no? Y lo mejor, los lazos de amistad que se están haciendo entre personas. Ya los padres-madres-profesores no tenemos la barrera de ustedes y nosotros, sino que somos ahí un grupo de personas luchando por algo en conjunto. ¿Qué es lo que estamos luchando? Pues por los elementos que tenemos en común, que son los hijos y los alumnos. Y por un mundo que, desgraciadamente, nos ha tocado vivir un poquito negativo y que, bueno, le estamos dando ahí un poquito de empuje, es nuestro granito de arena, que solamente es un granito. Bueno, un granito hoy y un granito mañana, quién sabe, tenemos una colina, una montaña y, bueno, ilusión tenemos, ganas también, así que yo creo que es lo más importante. Y Madre Coraz está ahí, que nos ayuda prácticamente en todo. Como jefa de estudio del Centro San Mateo y no solo como jefa de estudio, quizás más importante como maestra, incluso como madre, como persona, yo creo que animaría a todo el mundo a meterse en un proyecto de este tipo. Bien, a mí me gustaría con Madre Coraje porque me encanta, con cualquier otro, pero que la humanidad, la forma de trabajar, lo que te enriquece, lo que te da, es increíble. Y yo creo que a los niños muchas veces les hace falta, hoy en día, transmitirles, no tanto, a lo mejor, cinco, seis temas de un determinado contenido, como los valores, la forma de trabajar, los sentimientos, lo que aporta un proyecto de ese tipo. Creo que les hace muchísima falta y que hoy en día es lo mejor, lo mejor y lo más interesante porque es lo que falta en todo su entorno y muchas veces, por desgracia, está en la propia familia. Así que animaos y pa'lante. Creemos que la figura del maestro, su profesionalidad, ha de basarse en la vocación. Nuestros objetivos son muy ambiciosos, nosotros queremos cambiar el mundo. Puede parecer una utopía, pero no por eso dejamos de marcarnos esa meta. Entonces, el maestro tiene cinco horas al día, muchísimos días al año, tiene en sus manos la educación de las futuras generaciones, las generaciones que van a cambiar ese mundo. Entonces, nosotros pensamos que la vocación docente es fundamental. Ellos tienen que creerse que son capaces de hacerlo, que son capaces de educar a los niños y a las niñas para construir un mundo mejor. Y, por supuesto, la formación también es imprescindible. Y si no existe vocación, es muy difícil que el propio profesorado sea el que quiera acceder a la formación que es necesaria. Gracias. 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 Gracias.